¡Vamos! ¿Cuántos meses? ¿Ya? Tampoco ya. No, no, no. Tienes cinco meses. Acabo de cumplir cinco meses. Durante el embarazo, obviamente, pues subes kilos. Y ahorita estás guapísima como antes. Dieta no, pero alimentación sana sí. Eso, de eso depende muchísimo porque no puedes hacer mucho ejercicio después de tener a tu bebé. Te tienes que esperar unos meses, justo seis meses. No dejarlo. Sí, no, no dejarlo. Y justo también durante el embarazo puedes hacer. Digo, a menos que no tengas complicaciones, pero sí puedes hacer poco a poco. Hasta ya creo que los últimos meses es cuando te dicen no porque igual en cualquier momento pueden hacer. Precisamente eso es muy importante porque muchas de las mujeres tienen a sus bebés y dicen, ¡Ay, no! Después realmente si estás esperando tener tiempo, no. Porque primero comen todo el día y después quieren caminar todo el día y después gatean todo el día. O sea, bueno, antes gatean. Oye, bueno, tú sí tienes tiempo para hacer ejercicio, para cuidarte y también para trabajar. Estoy en Televisa Deportes en Pontefit, donde estoy contigo. Que ya te extrañamos, ya vuelve. Sigo con el modelaje y bueno, eso también poco a poco porque estar como antes me va a costar. Oye, bueno, esta chiquita, ¿tienes 24? ¡23! Ya le estoy subiendo un año. Quiera que mi hijo tuviera años, imagínense. O sea, sí, un hijo de 8 años. No, fue ahí, se me fue la onda. Y bueno, tus pasatiempos, ¿qué es lo que te gusta hacer? Me encanta bailar. Me encanta. De chiquita estaba en intercolegiales de bailar. Hace mucho no lo practico, así que si ven la nota no exijan demasiado. Bueno, ahorita vamos a bailar con Charlie, nuestro maestro. Creo que es algo así como que bachata. Al ratito regresamos aquí con Alex. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Cruzado Uno, cruzo atrás, cruzo atrás, uno, dos, tres, va, uno, dos, tres, alón, atrás, alón, dos más, y último, movimiento ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues yo les recomiendo que antes que nada pues agarren la iniciativa, se divierten, se desestresan y esto finalmente pues es para ustedes, es salud, es como una inversión tanto para su imagen, para su salud, para su bienestar sobre todo, ¿no? Exacto, ¿dónde los podemos encontrar? ¿dónde podemos encontrar? ¿redes sociales? Ok, mira, nos pueden encontrar propiamente aquí en nuestras instalaciones de Energy Fitness, sucursal World Trade Center Y mi Alessa, ¿qué le recomiendas también a todas las mamás jóvenes que de repente también les da flojerita pararse y ponen de pretexto al bebé y que no pueden y que no tienen tiempo? Pues que se hagan un espacio y más para bailar, créame que no da tanta flojerita como nos da las nuevas mamis ¿Dónde te puede encontrar toda la gente que, bueno, te quiere ver, guapísima, que la verdad es que inspiras muchísimo a todas las mamás jóvenes? Ay, mi güera Síganme en mis redes sociales, Alesa Brava, estoy ahí en Instagram, Twitter, Facebook, en donde sea Alesa Brava Y ahí ven qué está pasando en mi vida y qué está pasando en la vida fit Muchísimas gracias, Alesa, mil gracias Un beso, gracias por la invitación Nosotros nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!